la presentación respectiva. Bien, entonces quisiera comenzar con las ventanas. La primera ventana que tengo dice que se llama Diana Oviedo. Bueno, buenos días a todos y todas. No sé si me logran ver o no, pero Diana Oviedo, oficial de programas de la Cooperación Suiza en América Central. Y bueno, gracias por estar acá. Buen día. La siguiente ventana que tengo, si no me equivoco, es la del capitán de la naval, vice sala de conferencias. Buenos días. Soy el capitán de Fragata, Mario Antonio López Martínez, jefe de la sección de Capitanía de Puerto. Reciban un fraternal saludo de parte de nuestra institución militar y del comandante jefe de Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avelica. Gracias. Bienvenido, capitán. Un gusto tenerlo aquí. La próxima ventana que tengo es la ventana de M. Ayala. Melanie. Melanie. Bueno, Melanie Machado y bueno, encargada de las actividades preparatorias del Golfo Resiliente. Gracias. Muchas gracias. La próxima ventana que tengo es la de don Néstor Álvarez. Don Néstor, usted se puede presentar, por favor. Buen día. Mi nombre es Néstor Álvarez. Soy presidente de la cooperativa Jóvenes Mueres Forzados y Actividades Cerradores. Nos dedicamos al cultivo de par volunarias en la jaula flotante. Muy bienvenido desde la región del Golfo. Don Néstor, le agradecemos su participación. La próxima ventana que tengo abierta es la ventana del INETER. Si tienen la amabilidad, compañeros, de presentarse. Buenas a todos. Aquí por INETER estamos mi persona, Vladimir Prado, director de ordenamiento territorial. Y Reinaldo Castaño, director de recursos hídricos. Muy bienvenidos. Tengo abierta también una ventana en que veo a cuatro compañeros y que se llama DEVNUL. Les agradezco si pueden presentarse. Sí, muy buenos días, Bernardo. Buenos días, compañeros, todos. Somos del Instituto Nacional Forestal. Nos acompaña mi nombre es Walter Campos, ¿verdad? Cooperación externa del Instituto Nacional Forestal de Planificación. Nos acompaña el ingeniero, Fernando Martínez, que le paga el registro, Nacional Forestal. La compañera, Jensia Zambrana. Proyectos de INAFOR. Estoy ubicada en el área de proyectos de INAFOR. Mucho gusto. Muy bien. Tengo una ventana también de la representación de el INTUR. Si ustedes gustan, pues, presentarse. Por favor. INTUR, por favor, preséntense. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Mucho gusto estar con ustedes en esta sesión. Mi nombre es Rudy López. Yo he estado acompañando el proceso anteriormente, pues, trabajo en el área de proyectos y cooperación externa de acá de INTUR. Buenos días, estimado. Buenos días, estimado. Mucho gusto. Mi nombre es Bosco Bonilla. Soy el responsable de la división de planificación. Al igual que mi compañero Rudy, he estado, pues, también en parte de lo del proceso, ¿verdad? De esto, el programa Bosco Resiliente. Y estamos acá, pues, para también poder aportar a la causa. Muchas gracias y les agradezco mucho su presencia. Nos escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor. Les escuchamos muy bien. Ok. Está bien. Tengo también una ventana en la que se encuentran varios compañeros y que dice MEFCA. Entonces, si son tan amables de presentarse, se los agradezco. Buenos días, compañeros. Este es el equipo de trabajo designado por la Autoridad Superior del MEFCA. Estamos integrados el compañero Manuel Arios, director de proyectos. Tenemos al compañero, al posto de ardida del área de cooperación externa, que ha de supermercado en cultura familiar. Claudio Cinerino de planificación y su servidor, Rafael Rivas, del área de preinvención. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo su presencia y que nos estén acompañando durante este día. Bien. Tengo en la ventana siguiente, con mucho gusto de saludar al doctor Ariel Aguilar de la Universidad Nacional Autónoma en León. Doctor. Buenos días. Gracias, Bernardo. Y gracias a todos por esta reunión. Sí, yo soy Ariel Aguilar. Soy el responsable del Laboratorio de Fisiología Animal de la UNAM León y del Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuícolas de la misma universidad. Estoy para servirles y en lo que pueda aportar. Cuenten conmigo. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Bien. Tengo también la ventana abierta de... Se me está apareciendo. Bueno. Tengo la ventana abierta de Raúl Ártiga. Si gusta presentarse, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ya, bueno. Buenos días. Raúl Ártiga de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD. Disculpe, disculpe el crimen que le hice al apellido. Ártiga. Gracias, Raúl. Un placer. Bien. Tengo también a la ventana de Juan Ramón Bravo de la Universidad Centroamericana. Si gusta presentarse, por favor. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Ramón Bravo de la Universidad Centroamericana del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales. Hemos venido acompañando el proceso ya para la elaboración del programa Golfo Resiliente y esperamos compartir nuestras experiencias con proyectos anteriores en el Golfo de Fonseca que ya hemos desarrollado desde la universidad en años anteriores. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Tengo también la ventana del INPEZCA. Del 15R del INPEZCA. Si gustan, pueden, por favor, presentarse, compañeras y compañeros. Del, del INPEZCA. Al parecer todavía están en proceso de conectarse. Vamos con la ventana que tiene como, como identificador Nicaragua. Esta ventana, si bien no estoy confundido, no se ha presentado todavía. Buenos días. Bernardo, buenos días. Estamos acá en Marina. Estamos René Castellón. El asunto de la dirección de Patrimonio y cambio climático. Mucho, mucho gusto de escucharlos. Se les perdió un poquito la señal. Tal vez si nos repiten los nombres. Te quedaste, hermano, en René Castellón y después de eso se nos perdieron los nombres. Ok. Estamos dos direcciones por parte de Marena, Patrimonio Natural y Cambio Climático, René Castellón e Iván Soto. Buenísimo, Iván. Muchísimas gracias y les agradecemos que hayan podido sacar el tiempo para acompañarnos. No, con todo el gusto. Bien. Vamos a ver si ya se nos, se nos pusieron. Ok. Compañeros de Impesca, a ver si pueden ustedes presentarse. Impesca. Escuchan, Impesca. Sí, sí, sí. Este, está llegando el personal técnico que va a estar acá. En un momento les comparto. Soy el IT que está haciendo la configuración de la presentación. Perfecto. Entonces, una vez que lleguen, por favor, que nos comuniquen para poderlos presentar. Gracias. Excelente. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, sigo con la ventana del señor Mauricio Peñalba. Buenos días a todas y todos. Un gusto saludarlos en esta reunión y estamos a la expectativa de obtener buenos resultados. Estamos trabajando en la cooperación suiza como oficial de programas. Saludos. Bien. Y la última ventana que tengo en estos momentos es la ventana del señor secretario general de el SICA-CSAE, don Salvador Nieto. Bienvenido, don Salvador. Gracias, Bernardo. Y gracias, colegas. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Quisiera que me confirme si alguno no me ve la pantalla. Estoy compartiendo con ustedes la presentación que nos va a guiar el día de hoy. Si no pueden ver mi pantalla, pues les agradecería que me lo indicaran. Bien. Entonces, voy a dejar el espacio para que, por favor, de parte de la SICA-CSAE, nos dé las palabras de bienvenida el señor secretario ejecutivo, el doctor Salvador Nieto, por favor. Gracias de nuevo, Bernardo. Bueno, buenos días, colegas, compañeros. Quiero agradecerles a todos, en primer lugar, por hacer el esfuerzo en la situación actual, que es a nivel global, de la pandemia, que hayan hecho el esfuerzo de tener esta reunión con nosotros, de participar activamente. De verdad es muy satisfactorio ver el nivel de compromiso que hay en el caso de esta actividad en Nicaragua. Una participación bastante importante, no solo en personas, pero también en las instituciones. Me parece que es una representación bien adecuada de todos los actores que han estado participando en este proceso. Así es que, desde ese punto de vista, nos sentimos muy contentos. Nosotros hubiéramos querido que en esta reunión, como ustedes sabían, estaba originalmente programada para realizarse presencialmente estas reuniones, pero bueno, las condiciones actuales no lo permiten y tenemos que seguir adelante en la medida de lo posible, digamos. Bueno, lo que vamos a tener esta mañana, yo voy a tener que salir más tarde, porque tengo otra reunión igual virtual, porque no puedo salir de mi casa, es una reunión, digamos, de socialización, ¿verdad?, de los resultados y de los indicadores, pero sobre todo un tema que es muy importante, que para mí me parece que es muy adecuado y oportuno que lo discutamos, el tema de los escenarios. Y estos escenarios tienen que ver con cómo nos plantamos y cómo pensamos que pueden realizarse las tendencias en el Golfo de Fonseca. También vamos a trabajar más tarde, creo, en un modelo de encuesta que nos van a ayudar y a guiar los colegas de Fundación Neotrópica, a quienes les agradezco por todo el esfuerzo que han puesto en todos estos meses. Pero también, sobre todo, creo que lo importante es que conozcan cómo vamos con el diagnóstico en el que todos ustedes han estado participando y que además puedan ayudarnos a construir escenarios, desde escenarios más optimistas, desde un escenario que se base en las tendencias actuales que llevamos, que tampoco sería ningún cambio, y un escenario también pesimista, que yo creo que también siempre es importante pensar en el worst case scenario, ¿verdad? Sobre todo ante una realidad como la actual. Ayer en otro foro discutíamos que la pandemia del COVID-19 ya está generando constricciones de las economías globales y eso también va a tener un impacto, impactos en diversas áreas del desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, ante todo eso, creo yo que uno debe tener un posicionamiento realista y anticiparse a todos los escenarios que puedan venir. Yo creo que igual quiero agradecer, como siempre, a la Cooperación Suiza por todo el apoyo que ha dado en este proceso. Estoy seguro que vamos a terminar con un producto que va a ayudar mucho a los escenarios de planificación y desarrollo en esta zona tan importante de la región Zika. Así es que nada más motivarlos a que participen activamente, a que mantengamos el micrófono cerrado para que cuando queramos hablar pedimos oportunamente la palabra y así, digamos, se puede mantener la dinámica de esta reunión virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Le agradecemos la confianza que han tenido ustedes para poder utilizar este método alternativo y pues esperamos que los resultados sean lo más satisfactorios posibles. Le cedo la palabra a los representantes de la Cooperación Suiza también para que nos den sus palabras de introducción y de bienvenida. Bueno, nuevamente, buenos días a todos y todas de parte de la Cooperación Suiza. Pues, primero que nada, agradecerles la buena convocatoria que hemos tenido para este taller virtual. Sabemos que no es el método usual para realizar estos talleres de validación y de consulta, pero les agradecemos el esfuerzo que están realizando. Agradecer también a la CCAD y a la Fundación Neotrópica por la flexibilidad y las alternativas que brindaron para poder llevar a cabo este taller. Por parte de COSUDE, primero que nada, pues, decirles que de cara a la situación que se está experimentando a nivel mundial en la pandemia, entendemos que hay limitaciones y hay adecuaciones que hay que hacer en las planificaciones de todos y todas las instituciones. Este taller es un ejemplo de eso, pero queremos y esperamos que todos y todas ustedes puedan tener una participación muy activa en este taller, a pesar de que es una forma virtual, pero esperamos de ustedes que queden a satisfacción con la información que se está presentando y que logren verdaderamente validar la información que va a presentar Neotrópica como resultado de todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos meses y gracias a la colaboración de todos y todas ustedes. Finalmente, esta línea de base es una línea de base que va a ser entregada y que le queda a los países. Es un primer producto que nosotros esperamos sea de muchísima utilidad para los tres países y para que se prioricen y se definan las prioridades para el financiamiento y el desarrollo de la zona del Golfo de Fonseca. Entonces, simplemente, pues, decirles que aprovechen el espacio. Es cierto que es virtual, es un poco incómodo a veces, pero simplemente instarlos a que participen. Y como mencionaba Mauricio anteriormente, pues, esperamos muy buenos resultados de este taller y del proceso en general de la línea de base. Entonces, simplemente unirme a los agradecimientos de la CCAD y manifestarles, pues, que nosotros estamos acá un poquito alterado el cronograma, pero sí, tratando de llevar a buen término esta línea de base. No sé si Mauricio quiere agregar algo. Mejor, imposible. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho, pues, por las introducciones. Voy a proceder a, una vez más, mostrar lo que pretendemos en el taller. Ya don Salvador nos presentó en forma general hacia dónde vamos en el taller del día de hoy. La línea de tiempo está planificada más o menos para terminar hasta el mediodía. Y, pues, lo que queremos en general, en primera instancia, es poder compartir con ustedes los resultados que tenemos en cuanto al desarrollo de escenarios que se ha hecho, pues, no solamente mediante la recopilación de información de base, de escritorio, y también mediante los talleres que hemos desarrollado en el territorio durante el año pasado, sino también el que ustedes nos puedan ayudar a evaluar la viabilidad y aceptabilidad de esos escenarios que nos van a servir también de base para terminar el diagnóstico que estamos desarrollando en colaboración con diferentes partes, entre ellas la Universidad Autónoma de Campeche, que durante las primeras semanas de este año estuvo haciendo mediciones en el campo, en el territorio, dentro de las zonas de manglares del corredor del manglar. Los escenarios son tres y, como lo decía don Salvador, se denominan escenario optimista, tendencial y pesimista. Y, básicamente, la presunción que los alimenta es la presunción del cumplimiento de los fines, objetivos y efectos del programa Golfo Resiliente y lo que esas metas, el cumplimiento de esas metas, podría desatar en términos de efectos positivos, negativos o neutrales dentro de la realidad del corredor del manglar, dentro de la realidad de la zona del Golfo de Fonseca. El taller que realizamos hoy nos da una introducción para efectos de que ustedes, durante la semana entrante, puedan, mediante una encuesta en línea, evaluar dos factores de estos escenarios, que son específicamente la viabilidad y la aceptación para efectos de poder tener eso como un elemento de construcción y de cierre de lo que sería la línea base del diagnóstico. A esta introducción de los escenarios le vamos a dedicar buena parte del taller y al final, la parte final, va a ser dedicada a dar estas instrucciones. No sé si ahorita habrá alguna pregunta o alguna indicación con respecto a la agenda o con respecto al itinerario. Sí, buen día. Pide la palabra Nicaragua. Sí, primero presentarnos, ¿verdad? Y agradecer la invitación, nos encontramos presentes aquí en la sala de conferencia de Impesca, el compañero Renaldi Barnuti, director de Investigaciones Pesqueras, la compañera Zama Ueda, directora de Acuicultura, y este servidor Augusto Parajón, director de Pesca Artesanal, quienes estamos presenciando y participando en este taller, ¿verdad? Quería nada más presentarnos y continuar con la actividad para no atrasarnos. Muchísimas gracias y muy bienvenidos sean ustedes. Bien. Entonces voy a continuar. Y quisiera comenzar por recordarles el proceso metodológico que estamos desarrollando. El proceso metodológico se inició con la ejecución de una fase de recopilación de información de escritorio que se extendió entre julio y agosto del año pasado, que fue seguido por una primera fase, una primera ronda de talleres de recolección de datos socioecológicos y de visitas de campo. Esto se realizó entre agosto y noviembre del año pasado en la imagen que está en la segunda columna de izquierda a derecha. Ven ustedes, por ejemplo, el taller que realizamos en Chinandega con representación no solamente de las instituciones que están presentes en el territorio, sino también de actores locales, miembros de cooperativas y otros. Asimismo, se realizó una fase de recolección primaria de datos en las zonas de manglares y se está realizando el análisis de datos. Todavía pues tenemos como parte de los retos del COVID el transporte de algunas de las muestras que estamos tratando de procurar con el apoyo de diferentes actores locales de la CCAD y del SICA para efectos de que el equipo que ha estado encargado de realizar esta parte del diagnóstico pueda terminar sus análisis. Lo ven ustedes en la tercera foto de izquierda a derecha y es un equipo que fundamentalmente está compuesto por estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Campeche en México que fueron recibidos y acompañados y apoyados por los representantes de las instancias locales a quienes les agradecemos muchísimo todo el apoyo que les dieron tanto desde las instituciones estatales como desde las instituciones locales, regionales y instituciones académicas. Seguido este proceso se dio un proceso que fundamentalmente se desarrolló entre fines de enero y febrero de este año en donde construimos en línea las bases para los escenarios con la participación de varios actores locales y esto vamos a desarrollarlo un poquito más acto seguido. La quinta fase es la fase en la que estamos el día de hoy. Esta fase de hecho estaba programada solamente para marzo pero por las condiciones que de repente se nos presentaron con el COVID ven ustedes ahí ilustrado que las estamos realizando fundamentalmente en forma virtual y ustedes en Nicaragua son el primer taller que podemos realizar para efectos de esta fase. Esperamos poder entre ahora y abril realizar los talleres que tenemos que realizar también en El Salvador y Honduras para efectos de concluir esto y llegar a la última fase de análisis de datos que van a salir de estos talleres y consolidación de información y finalización y entrega del diagnóstico entre los meses de abril y mayo de este mismo año. En cuanto al proceso de creación y evaluación de los escenarios que les vamos a presentar el día de hoy, este ha incluido fundamentalmente cuatro fases. Nosotros al principio de todo el proceso les presentamos el hecho de que para ello íbamos a utilizar como base el marco metodológico MESMIS. El marco metodológico MESMIS es un marco de indicadores de sostenibilidad que fue desarrollado por la Universidad Autónoma de México y que tiene la ventaja y la trayectoria de haber sido aplicado en diferentes escenarios rurales en diversos lugares de América Latina y pues tiene la flexibilidad de que aparte de tener un enfoque que calza muy bien con lo que tiene que ver con el enfoque de resiliencia y combate al cambio climático, también tiene herramientas muy útiles para efectos de comunicar los resultados en forma sencilla. Esto va a quedar pues bastante en evidencia cuando presentemos los resultados en la fase conclusiva del estudio que es la fase de retorno de resultados a los diferentes actores y con lo cual estamos comprometidos al final de la consultoría. Bueno, se hizo una selección preliminar con base en este marco metodológico MESMIS y las recomendaciones y la experiencia que se ha tenido con, como se llama, no solamente el equipo de la Fundación Neotrópica, sino otros casos que están documentados en la literatura y la experiencia nuestra propia a nivel de la ejecución de proyectos, sobre todo con pueblos indígenas a nivel de actividades productivas a través de toda Centroamérica. Se hizo mediante la consulta en línea que se realizó a los actores locales de El Salvador, Honduras y Nicaragua una evaluación de la relevancia de los indicadores para efectos de que nos dijeran, bueno, hasta dónde estos indicadores son más importantes los unos que los otros, hasta dónde son esenciales, muy importantes, bastante importantes o tal vez no tan importantes o no relevantes del todo. Esto se hizo pues con una serie de actores expertos que fueron recomendados por los mismos actores que participaron en la primera ronda de talleres que se hicieron en el año pasado. Esto nos llevó a la construcción base de los escenarios que les vamos a mostrar hoy y de los cuales ustedes van a evaluar en la última etapa, que es la que iniciamos el día de hoy, la viabilidad y aceptabilidad de estos escenarios. Vamos a hablarles de la selección de los indicadores de conformidad con la información base y el marco metodológico MESMIS. La semana pasada les enviamos un documento en borrador que contenía algunas de las tendencias en grueso. Este documento ya fue refinado y les vamos a enviar una segunda versión para efectos de que ustedes lo puedan utilizar y hacer la evaluación que les pedimos de los escenarios. El marco MESMIS, cuyo abreviación quiere decir marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales incorporando indicadores de sustentabilidad, como les decía, ha sido aplicado en ámbitos rurales e indígenas en América Latina y fue desarrollado por la UNAM. El marco busca medir la sustentabilidad de los sistemas socioambientales mediante la identificación de características que puedan relacionarse con diferentes elementos que están listados en este gráfico. a saber, la productividad, la estabilidad, la confiabilidad, la resiliencia, la adaptabilidad, la autosuficiencia y la equidad dentro de los sistemas socioecológicos. Las características de estabilidad, confiabilidad y resiliencia pueden, como se llama, agruparse en relación a lo que es el manejo del riesgo, siendo la estabilidad la capacidad para afrontar lo que son perturbaciones pequeñas y la resiliencia, la capacidad para afrontar lo que son las perturbaciones de alto nivel, los shocks grandes. La confiabilidad es el conjunto de características que nos permite ver hacia el futuro con alguna certeza y sentir que tenemos seguridad de los resultados que puede darse dentro de los procesos socioecológicos. Las características como la adaptabilidad responden a elementos que nos dan capacidad para efectos de adaptarnos a fenómenos como el cambio climático o una crisis pandémica como la que estamos pasando en estos momentos. ¿Qué capacidad puede haber, por ejemplo, en las instituciones de adaptarse? ¿Qué capacidad puede haber en las comunidades de adaptarse? ¿Qué capacidad puede haber dentro de los ecosistemas también de adaptarse? La autosuficiencia es una característica que tiene que ver con una serie de condiciones que permiten que los sistemas, aparte de estar interconectados, también puedan tener una autonomía, puedan tener sistemas por los cuales puedan balancear esa conexión con las partes externas del sistema y, asimismo, poder solventar las situaciones que se presentan en el día a día. Un medidor clásico de autosuficiencia es la cantidad de producción agrícola que hacen en los sistemas indígenas para el autoconsumo o en los sistemas rurales para el autoconsumo. Asimismo, lo es la medida de la cantidad de insumos de los cuales depende la actividad productiva de una región específica. Por ejemplo, si todos los combustibles, si todos los elementos energéticos, si todos los elementos de materias primas son producidos o son importados desde fuera de la región. Los indicadores de equidad tienen que ver con, básicamente, la distribución social y la capacidad que tiene cada uno de los sectores, de los actores sociales, de apropiarse de los productos y de los beneficios y costos del espacio ambiental, de los sistemas económicos y de los sistemas de distribución de la ganancia social. Y, finalmente, pues, la productividad tiene que ver con, básicamente, la capacidad de producto en relación a los insumos que se dan en cada una de las dimensiones de la sustentabilidad y que se manifiesta fundamentalmente a nivel de las dimensiones que analiza el Mesmis en el ámbito económico y en el ámbito ambiental. Bien. Entonces, con estos criterios, con estos atributos que ustedes acaban de escuchar, se desarrolló un proceso en el cual entramos en cada uno de los ámbitos del diagnóstico que nos hemos planteado y para cada uno de los ámbitos se agrupó la información de acuerdo con los atributos que aparecen en la literatura que han servido para efectos de desarrollar criterios e indicadores que, ¿cómo se llama?, pueden reflejar el estado de la dimensión en particular. En el caso de la dimensión político-institucional que incluye el manejo del territorio en términos de fronteras en el diagnóstico que estamos desarrollando, estos atributos son atributos que fundamentalmente tienen que ver con estabilidad, resiliencia y confiabilidad y que tiene como criterio fundamental la fragilidad del sistema. En el caso de la equidad, tenemos la distribución de la ganancia social y el poder y en el caso de la autodependencia tenemos lo que son criterios de participación, de control y de organización. Para cada uno de estos criterios y atributos se desarrollaron indicadores específicos que se llevaron a la consulta con los actores y que, pues, por cuestión de tiempo no me voy a poner a desarrollar cada uno de ellos, pero que ustedes podrán ver cuando yo les haga llegar esta presentación. Se incluyeron también en el documento de indicadores y fundamentalmente se trata de un número importante de 103 indicadores que comprenden las cuatro dimensiones del diagnóstico. en la dimensión social y cultural los atributos que recibieron asignación de indicadores fueron los atributos de equidad, estabilidad, resiliencia y confiabilidad, adaptabilidad y autodependencia, respondiendo a criterios de distribución de la ganancia social y el poder, fragilidad del sistema, calidad de vida, capacidad de cambio e innovación, participación, control y organización. Ven ustedes que también tenemos una lista de indicadores que derivan de cada uno de estos criterios y de estos atributos. en cuanto a la dimensión económica, los atributos a los cuales responden los criterios son los atributos de productividad, estabilidad, resiliencia y confiabilidad, adaptabilidad, equidad y autodependencia y los criterios que se utilizaron para efectos de la selección de los indicadores se refieren a la eficiencia, sinónimo de rentabilidad, diversificación de actividades productivas, distribución del riesgo, fragilidad del sistema, opciones tecnológicas, adaptabilidad de tecnologías, evolución del empleo y autosuficiencia. finalmente, en el ámbito de la dimensión ambiental, los atributos que se seleccionaron para efectos de buscar criterios fueron los atributos de productividad, estabilidad, resiliencia y confiabilidad y autodependencia. aquí debe observarse que hay criterios que en otros casos se han puesto en la dimensión de atributos. Este es el caso, por ejemplo, del criterio de la equidad como parte de la estabilidad, resiliencia y confiabilidad en el caso de la dimensión ambiental y esto es sencillamente una tendencia pues que en la literatura se da en considerarlo de esa forma y nosotros pues preferimos seguir ese ejemplo. Los criterios que incluimos son productividad y eficiencia energética respondiendo al atributo de productividad, diversidad en tiempo y espacio, conservación de los recursos, equidad y fragilidad respondiendo al atributo de estabilidad, resiliencia y confiabilidad y autosuficiencia respondiendo al atributo de la autodependencia. Bien, entonces, estos 103 indicadores fueron evaluados con respecto a su relevancia y las tendencias de su comportamiento por los actores expertos electos. El proceso consistió en una fase de tres partes. En primer lugar, se seleccionó una muestra partiendo de los contactos recomendados por los actores expertos en capitales y territorio en los tres países, tanto en El Salvador como en Honduras como en Nicaragua. Se enviaron un total de 44 solicitudes de participación a los expertos que nos recomendaron y que nos parecieron más viables de poder localizar y comunicarnos con ellos. La tasa de respuesta fue de un 25%, incluyó participantes de los tres países con mayor representación del territorio e incluyó instituciones públicas, productivas, académicas y de la sociedad civil. La evaluación de la importancia de los indicadores se hizo con un ranqueo del 0 a 5 con el fin de que se calificaran los indicadores en un rango definido en una escala de Likert cuyo rango incluía una evaluación de 0 si no había importancia para el indicador y 5 si había indicadores que fuesen indispensables. El punto de partida para efectos de crear el escenario y con el fin de que el ejercicio no fuese extremadamente largo y a pesar de eso el tiempo promedio que invirtieron los encuestados fue un tiempo de 50 minutos por encuesta es decir fue un tiempo importante que le dedicaron eso lo tenemos documentado en la base de datos de la encuesta en línea fue el que partieran de un escenario optimista y que en relación con los comportamientos que se predijeran para el escenario optimista nosotros entonces procederíamos a evaluar los escenarios tendenciales y pesimistas el escenario optimista se definió en función del cumplimiento del objetivo finalidad y efectos del programa Golfo Resiliente en unos minutitos van a poder ustedes ver más en detalle esa presunción y se les pidió a cada uno de los participantes evaluar si en su perspectiva el indicador subiría bajaría o no cambiaría es decir tenemos dos evaluaciones en primer lugar la relevancia y en segundo lugar hacia dónde se movería el indicador de acuerdo con la opinión del encuestado o la encuestada bien nosotros partimos de el promedio de evaluación de los 103 indicadores por los actores y nos encontramos con que ningún indicador fue mayoritariamente declarado sin importancia de hecho los indicadores que recibieron una menor clasificación fue de más o menos importante lo cual implica que están en un rango de importancia de entre dos y tres de acuerdo con la escala que se que se dio en el ámbito político institucional el ranqueo promedio fue que un 77% de los indicadores fueron considerados como muy importantes y un 23% de los indicadores propuestos fueron indicadores que se que se calificaron como bastante importantes en total tenemos 14 indicadores en el ámbito económico el ranqueo promedio fue de 40% de los indicadores en el rango muy importante y un 56% en el rango de bastante importante y un 4% en el rango de más o menos importante en este caso creo que fueron dos indicadores del total de 25 indicadores que se evaluaron en este ámbito en el ámbito social y cultural el ranqueo promedio fue de un 53% de los indicadores en el rango de muy importante y un 47% en el rango de bastante importante para un total de 34 indicadores en el ámbito social y cultural y finalmente en el ámbito ambiental el ranqueo promedio fue un 83% de los indicadores en el rango de muy importante y un 17% en el rango de bastante importante para un total de 30 indicadores que fueron considerados por los actores que respondieron a la encuesta alguien me acaba de hacer una anotación ok disculpas pensé que era solo para mí que me llama la atención el indicador disculpas disculpas en el ámbito económico sí me parece que es menor de todos me llama la atención especialmente cuando en todos los talleres se ha indicado que no hay medios de vida que hay problemas con el abastecimiento de los peces etc sí es una es una observación sumamente importante que ahorita vamos a ver por dónde por dónde fue que pintó eso gracias disculpa disculpa no 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 hay ningún problema uy el problema es que ahora me quedo en la pantalla ok gracias bien vamos a ver voy a voy a entonces a mostrarle los escenarios que quedaron como quedaron representados en primer lugar quiero recordarle que cuando hablamos de redes de gobernanza se trata de espacios donde las decisiones políticas y todo lo que tiene que ver con decisiones políticas incluye desde reconocimiento de derechos de tierras hasta concesiones para proyectos hasta promoción de medidas o en favor de la seguridad alimentaria uso de tierra decisiones de gestión de conservación etc todas estas decisiones en estos espacios son facilitados o puestos por todos los actores sociales es decir estamos hablando de redes en las cuales no solamente participan las instituciones sino que participan todos los que hacen que una decisión se ejecute o no se ejecute los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo los que operan en conformidad con la ley y los que no esa es una esa es una distinción importante por algunas de las características que nos reflejó la creación de los escenarios vamos primero que nada a mostrarles el escenario optimista el escenario optimista parte de que se cumple plenamente la finalidad el objetivo y los efectos que se plantea el programa Golfo Resiliente que se ejecutará en el Golfo de Fonseca en el Corredor del Mangli y parte de que la disposición de recursos a nivel de los tres países para ello se va a acelerar dada la extensión del programa esto implica un horizonte de tiempo de más o menos de 5 a 10 años la finalidad del programa es contribuir a la reducción de la pobreza de las familias o comunidades marino costeras del Golfo de Fonseca enfrentando los desafíos del cambio climático su objetivo es que las comunidades marino costeras del Golfo de Fonseca mejoren y diversifiquen sus medios de vida mediante el desarrollo de su capacidad de adaptación ante el cambio climático y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental efectiva con equidad de derechos y de género con este objetivo y esta finalidad se busca enfocarse en dos efectos particulares el primer efecto es que la gobernanza ambiental trinacional se vea fortalecida mediante la implementación de políticas y estrategias regionales de gestión sostenible del ecosistema del manglar y adaptación al cambio climático basadas en evidencias es decir que se gestione adecuadamente el conocimiento para efectos de aplicarlo a el fortalecimiento de esta gobernanza que va a aplicar estas políticas regionales de gestión sostenible del ecosistema del manglar y adaptación al cambio climático en segundo lugar que actores estratégicos del nivel local y nacional en cada país resulten con capacidades mejoradas para la cogestión de alternativas económicas sostenibles y de los ecosistemas de las comunidades marino costeras con un enfoque especial hacia las mujeres y los jóvenes fortaleciendo esa gobernanza ambiental territorial que forma parte esencial del primer efecto que se desea bien entonces dado que en el caso de estos efectos se plantea la necesidad de mezclar los resultados de los diferentes ámbitos nosotros desarrollamos algunas tendencias socioecológicas que podrían inferirse que se van a dar dado el comportamiento que sugieren tanto los efectos como los indicadores les vamos a presentar primero esas tendencias y luego pasaremos en específico a las tendencias que se resumen de los indicadores mismos hemos enfocado estas tendencias en algunos de los elementos que parecen resaltar de los fines y del planteamiento que se hace con respecto al programa Golfo Resiliente en el ecosistema de Manglar en un escenario optimista parece que con las acciones en reforestación y rehabilitación natural y asistida del ecosistema del Manglar bajo las políticas nacionales y trinacionales que fomentan el empoderamiento de las personas por medio de mecanismos de gobernanza efectivos podrían tener como resultado el detener el deterioro y fragmentación ecológica así como lograr una mejora en la cobertura actual del corredor del Manglar esta recuperación de la cobertura sería parte de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático mejorando las condiciones ecológicas y los servicios ecosistémicos respecto a los procesos sedimentarios y de erosión en las cuencas se deben tomar las medidas que eviten la deforestación y los cambios en el uso del suelo que eliminen la cobertura forestal o vegetal por actividades económicas no sostenibles lo cual daría como resultado una variación en las tasas de erosión del suelo cuenca arriba manteniendo la estabilidad en los cauces de los cuerpos de agua y evitando el arrastre de sedimentos a gran escala mejorando las condiciones del ecosistema de Manglar en línea de costa la no contribución de arenas en el ecosistema de Manglar permitirá que los limos y asillas se compacten y mantengan la condición de sustratos blandos idóneos para el desarrollo de los bosques de Manglar con respecto a los efectos a la pesca a partir del estado de conservación del corredor de Manglar un escenario optimista podría implicar que el corredor de Manglar mantiene la cobertura actual ya no se da la fragmentación se desarrollan acciones de restauración ecológica con resultados positivos y ello va a beneficiar la producción de biomasa comercial que utilizan los ecosistemas costeros como hábitat zonas de reproducción o alimentación mejorando el estado de conservación con ello el stock pesquero se ve beneficiado mejorando su calidad cantidad y localizándose en más espacios de zonas del golfo lo que tendrá un beneficio directo en quienes las aprovechan por medio de la pesca respecto al turismo relacionado al estado de conservación del corredor del Manglar el corredor mantendría la cobertura actual no se daría una fragmentación y se desarrollarían acciones de restauración ecológica con resultados positivos que beneficiarían las actividades relacionadas al turismo rural y comunitario ecoturismo y turismo verde asociado con el corredor diversificando la oferta en cuanto a las actividades y por ende la visitación sobre la acuicultura relacionada al estado de conservación del corredor del Manglar no se presentarán más reducciones a la cobertura del Manglar para el establecimiento de estanques de producción de camarón se logra un censo de plantas de producción y se restauran ecológicamente aquellas que ya no se encuentran en operación esto permite mantener la estabilidad del ecosistema del Manglar permitiendo la protección natural de las plantas en operación y la mejor efectiva del manejo del corredor sobre la mancha urbana y el deterioro del corredor del Manglar los desarrollos urbanos y la mancha urbana se desarrollan adecuadamente dado pues los instrumentos de planificación territorial fuera del corredor del Manglar y su área de amortiguamiento esto permitiría un avance en la gestión socioeconómica y ambiental sostenible e integral en el territorio y del corredor del Manglar disminuye los posibles conflictos socioambientales en la zona colindantes o de borde en el ecosistema de Manglar y sobre esta conflictividad en la zona de borde del corredor del Manglar se aplicarían las acciones del programa Golfo Resiliente lo cual permitiría por medio de las acciones en conservación y gobernanza regional y local comunitaria proteger tanto el corredor del Manglar como la zona de amortiguamiento permite una mayor efectividad de manejo y de conservación logrando que el ecosistema mantenga su conectividad y representatividad ecológica además de su estado de conservación que se ve mejorada y su cobertura rehabilitándose ecológicamente espacios que fueron degradados y bancos de sedimento ok entonces aquí vemos tres tendencias que podrían darse de mezcla precisamente de los indicadores que se sometieron a los actores para efectos de que evaluaran hay muchas más tendencias que se podrían desarrollar partiendo de esta base del escenario optimista y pues no vamos a presentarlas acá porque pues nos llevaría demasiado tiempo el hacer esta evaluación nos iríamos muchísimo más allá del nivel de profundidad que queremos resaltar pero este este tipo de ejemplos lo desarrollamos para los tres escenarios para su beneficio cuando vemos el comportamiento que y el ranqueo de importancia que sugirieron los actores nos encontramos con que una buena parte como lo dijimos en la introducción de los indicadores fueron calificados como muy importante y estos indicadores en todos los casos se nos dijo que subían resaltamos aquí de los indicadores que recibieron una evaluación de muy importante aquellos indicadores que estos son indicadores perdón que son de una evaluación de entre 4 y 5 es decir entre muy importante y indispensable ¿no? y en cuanto a los ¿cómo se llama? en cuanto a los agrupamientos de indicadores vemos que representarían cambios positivos en la estabilidad resiliencia y confiabilidad de la el sistema político institucional la gobernanza cambios positivos en cuanto a la equidad a la distribución del poder y cambios positivos en cuanto a la autodependencia en particular resaltamos acá la fortaleza de los municipios de la región y la participación local en su gestión la calidad y efectividad de la normatividad e institucionalidad ambiental regional y trinacional la fortaleza de la institucionalidad y de las redes de gobernanza la existencia de mecanismos de resolución de conflictos a nivel regional y nacional la calidad y efectividad de la normativa institucional social a nivel regional y trinacional la existencia de mecanismos de consulta para los actores sociales de representaciones regionales de las instituciones gubernamentales y la existencia y efectividad de la institucionalidad para regular los derechos de tenencia de la tierra y reglas de acceso a los recursos no se preocupen porque por dicho ustedes tienen copia de esto pero es que son bastantes los indicadores en cuanto a los indicadores económicos una de las cuestiones que resultó interesante y precisamente en esto parcialmente sentimos que se atiende la observación que hizo don Mauricio los cambios positivos que se identificaron o sea que en términos de los indicadores que son muy importantes de prioridad de muy importantes resulta ser que se centran no en indicadores necesariamente de productividad sino en indicadores que muestran cambios positivos en cuanto a la estabilidad resiliencia y confiabilidad la equidad y la autodependencia parece que hay un elemento fuerte de riesgo que quieren los actores o que perciben los actores que tiene mucha importancia para efectos de poder implementar exitosamente o como resultado del programa Golfo Resiliente y estos indicadores incluyen y aquí apuntamos solamente algunos aparte de los indicadores de ¿cómo se llama? de infraestructura o indicadores de otro tipo la autosuficiencia alimentaria el potencial turístico del paisaje las condiciones de estabilidad y seguridad en el clima de inversiones la fortaleza de las redes de comercio y las cadenas de valor y la capacidad instalada del turismo todas las cuales se consideraron que subirían con la implementación del escenario optimista y también como muy importante más abajo vemos que es el que el nivel de desempleo baje entonces observamos pues que el ranqueo nos da esta característica de que los actores pues ven que esta dimensión de estabilidad resiliencia confiabilidad equidad y autodependencia son muy importantes y que sienten que serían los efectos más positivos más importantes del programa golfo resiliente en cuanto a indicadores socioculturales se da una tendencia también similar esto de que los indicadores de estabilidad resiliencia confiabilidad equidad y autodependencia fuesen los más importantes para los actores pues nos mostró una tendencia consistente tanto en el ámbito económico como en el ámbito político institucional vieron ustedes y también en el ámbito social y cultural en este caso destacan indicadores por ejemplo como la cobertura de servicios públicos básicos salud electricidad agua y sanamiento el acceso a la vivienda el porcentaje de la población joven este es interesante para mí porque implica de alguna forma el hecho de que la población joven no estaría migrando cosa que sabemos que es un problema en la región luego la esperanza de vida al nacer la fortaleza del enfoque de género de promoción de los jóvenes y los derechos humanos en relación a las actividades políticas económicas sociales y ambientales la capacidad local de superar eventos graves lidiar con conflictividad crisis el índice de desarrollo humano la seguridad de los derechos de tenencia de la tierra y de reglas de acceso a los recursos y el nivel de interacción y trabajo conjunto de las organizaciones locales y nacionales a nivel transfronterizo todos estos indicadores fueron clasificados como muy importantes y aparte de eso se dijo que subían y los resaltamos particularmente porque parecen ejemplos muy importantes para efectos de lo que pretende implementar el programa Golfo Resiliente en términos de indicadores que pueden resaltarse en la misma línea y que muestran categoría de muy importante y que bajarían están el porcentaje de población pobre y el índice de malnutrición finalmente en cuanto a los indicadores ambientales en este caso nos encontramos que la dimensión de productividad si se hizo presente es decir la productividad se está viendo si lo vemos en conjunto como un elemento que va a tener en las otras dimensiones una relación con cambios más bien en estabilidad resiliencia y confiabilidad y en equidad y en autodependencia en este caso también vemos que hay cambios positivos en estabilidad resiliencia y confiabilidad recuerden que en ese espacio estaba la equidad en el caso de los ambientales y cambios positivos en la autodependencia en cuanto a los que están calificados como muy importantes destacan la disponibilidad del recurso hídrico o seguridad hídrica que tiene todo el sentido del mundo con vista de la realidad del golfo la calidad del agua el nivel adecuado de ordenamiento territorial y marino la calidad del suelo los cambios sostenibles en el uso del suelo el porcentaje remanente y grado de protección de las zonas de manglares el hecho de que los productos de la región se beneficien de los servicios ecosistémicos de la misma la infiltración y disminución del nivel de erosión del suelo la suficiencia de los recursos para la conservación ambiental la participación de los diversos grupos sociales en las decisiones y la gobernanza de los ecosistemas el porcentaje del territorio en bosques zonas riberañas y áreas silvestres protegidas y como indicadores muy importantes pero que bajan tenemos el impacto ambiental de las actividades ilícitas en los ecosistemas de la región ojo con esto en otras dimensiones el impacto ambiental de las actividades ilícitas no fue calificado como muy importante pero en el espacio ambiental si lo fue las tasas de deforestación las zonas impactadas por aumento en el nivel del mar y la salinización la tasa de explotación e impacto en existencias de recursos marinos los impactos por actividades humanas en las zonas de manglares y la afectación por las sequías e impacto sobre las cuencas en este caso todos estos que están en la parte de abajo son indicadores que fueron evaluados como muy importantes y que van a reducirse bien eso resume las tendencias que encontramos con respecto al escenario optimista y digamos resalta algunos de los aspectos que vale la pena resaltar más adelante les vamos a presentar algunos de los resultados que ya tenemos con respecto a tendencias de tanto de las características políticas económicas sociales y ambientales que nosotros hemos ya pues recopilado y procesado como producto de los talleres anteriores sin embargo sí quisiera solicitarles si al final de este escenario habría en estos momentos alguna pregunta alguna aclaración que ustedes quieran pedir todo está claro por ahora bien tenemos una preguntita por acá turismo por favor si con respecto a los indicadores que aparecen en la en la lista ¿verdad? sí en el tema del indicador de potencial turístico del paisaje nosotros pues no hay y si no tenemos este como le digo las perspectivas como poder medir digamos ese indicador dentro dentro de dentro de nuestros indicadores de seguimiento y cumplimiento ¿verdad? que tenemos en la presidencia pues hay 36 indicadores ¿verdad? que nosotros medimos y con los cuales pues podemos obtener este resultado respectivo pero el tema de este indicador potencial turístico del paisaje si no no lo podemos también medir y lo que se refiere al potencial turístico de la cultura local ¿ya? esos dos indicadores pues no no tenemos pues este relación alguna capacidad para poder este monitorear o dar seguimiento si en el caso de la capacidad instalada para el turismo pues ahí este tenemos dentro de nuestra lista de indicadores el número de habitaciones habilitadas por empresas turísticas el número de establecimientos ¿verdad? y y el número de camas ¿verdad? eso pues si estaría un poco relacionado a este indicador a esos tres aspectos que le he nombrado ¿verdad? Muy bien y el caso del indicador de la competitividad de la oferta turística ahí si tenemos dentro de nuestra lista dos indicadores que monitoreamos como las empresas turísticas que suben de categoría y empresas turísticas que obtienen el distintivo de calidad ¿ya? Excelente pero también esto de la competitividad nosotros lo vemos por el lado también de las empresas turísticas autorizadas ¿verdad? que ahí este podemos nosotros medir cuántas empresas se autorizan ¿verdad? cada año y de estas empresas cuántos son pues hoteles y todo ese tipo de ofertas pues que se van subiendo de categoría Muy bien muy bien excelentes observaciones y se las agradezco mucho porque esta 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 videoconferencia la estamos grabando y lo que usted nos está diciendo son elementos esencialísimos a la hora de poder analizar estos estos resultados vamos a enriquecerlos con la información que usted nos da con respecto a la necesidad de poder medir pues los indicadores para los cuales no se tienen en estos momentos desarrollados mecanismos y aprovechar la la capacidad que ustedes tienen de medición que usted nos indica entonces le agradezco mucho la observación bien alguna otra observación pregunta me llama la atención que se habla de la afectación por sequías e impactos sobre las cuencas cuando o sea hacia la baja lo cual es positivo pero en realidad en el programa no se hace un planteamiento que va orientado hacia acciones en la cuenca como se explicaría eso gracias yo 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 creo que efectivamente es una expectativa y es una expectativa en la cual a la hora de plantear las delimitaciones del programa hay que hay que medir cómo presentarlo ahora si hay acciones pues que al menos en la parte de abajo de las cuencas si va pues a influenciar positivamente digamos la realidad de la cuenca como un todo y lo que se pueda hacer en términos de socializar modelos de producción más sostenible me parece a mí que también va dirigido hacia hacia ese camino pero efectivamente yo siento que hay una tal vez por la por la historia de los proyectos que se han desarrollado en la zona hay una relación que la gente hace fácilmente con respecto a un enfoque de cuenca y estoy totalmente de acuerdo con la observación ¿Alguna otra observación? Bien entonces voy a proceder ahora con el escenario tendencial el escenario tendencial parte de la siguiente presunción fundamentalmente la primera es que bueno puede ser que se cumplan parcialmente algunas de las finalidades objetivos y efectos del programa Golfo Resiliente pero no en su totalidad y al no cumplirse en su totalidad básicamente se mantienen las tendencias de evolución de los indicadores hasta hoy en día ahora bien se mantienen los elementos que están afectando a la región del corredor del mangle Golfo de Fonseca que son difíciles de controlar por los países por sí solos como son los efectos del cambio climático los procesos migratorios y los efectos de los procesos migratorios en sí mismo y otros pues que en realidad la región por ser un ecosistema continuo los viene experimentando en forma integrada entonces estas son las presunciones con base de las cuales nosotros entonces construimos el escenario tendencial que reacciona a las tendencias que se habían presentado en el escenario optimista les leo las tendencias socioecológicas de un escenario tendencial en primer lugar con respecto al ecosistema del manglar el corredor del manglar continuará reduciendo su cobertura al final de la presentación les vamos a presentar los datos que tenemos con respecto a los cambios en la cobertura en la región producto de la expansión acuícola y agrícola así como la expansión de la mancha urbana debido a poblados que han venido creciendo en la zona colindantes al corredor esto afectará a la capacidad del corredor del manglar como barrera de protección ante fenómenos como el aumento del nivel del mar o el impacto de efectos hidrometeorológicos intensos tales como huracanes o tormentas tropicales en procesos sedimentarios y erosión en las cuencas hidrográficas la deforestación y los cambios en el uso del suelo que eliminan la cobertura forestal o vegetal por actividades económicas no sostenibles se mantienen esto sugiere que el arrastre de arenas y la construcción de bancos arenosos frente a zonas de cobertura de mangle sede por lo que potencialmente se pueden desarrollar otro tipo de ecosistemas marinos costeros como bancos o playones de arena los cuales limitarían la sobrevivencia de especies propias de un ecosistema de manglar en cuanto en cuanto a los efectos a la pesca a partir del estado de conservación del corredor del manglar la fragmentación y degradación ecológica continuaría en el corredor y esto reduciría los espacios de hábitat las zonas de reproducción alimentación de las especies incluidas las de carácter comercial el stock pesquero seguirá siendo impactado y por ende las pesquerías sufren una caída en la cantidad de producto extraído del ecosistema respecto al turismo relacionado con el estado de conservación del corredor la fragmentación y degradación ecológica continúan se mantiene la visitación actual al corredor donde existen problemáticas socioambientales tales como la gestión adecuada de los residuos sólidos la pérdida de cobertura vegetal y la extracción irregular de recursos efectos que reducirán cada vez más la calidad del paisaje que se liga al corredor del manglar y reduciendo constantemente la visitación sobre la acuicultura se mantiene la actividad con las plantas de producción actuales dentro de un proceso de deterioro ecológico del corredor y su consecuente fragmentación ecológica sobre la mancha urbana y el deterioro del corredor del manglar la mancha urbana continúa creciendo bajo las condiciones actuales en Tamarindo la Unión San Felipe en El Salvador el Cubulero el Aceituno la Baraja la Orea Agua Fría Playa Grande San Lorenzo y Los Delgaditos en Honduras Puerto Morazán y Nicaragua generando una expansión urbana sobre espacios de la zona de amortiguamiento del corredor del manglar o en los que se encuentra el corredor y sobre la conflictividad en la zona borde del corredor las condiciones del corredor continúan en un deterioro por la fragmentación y degradación donde su valor ecológico se ha reducido esto debido a la pérdida de conectividad terrestre y marina lo cual lleva conflictos en la zona de borde producto del avance de la frontera agrícola la mancha urbana y el desarrollo de prácticas productivas no sostenibles en el escenario tendencial hay digámoslo así una serie de grupos de indicadores en los cuales no creemos que se den tendencias diferentes a las que se están presentando en estos momentos en el ámbito político institucional en particular es uno de los ámbitos en los que se presentan efectos que muchas veces se ven más diluidos en el tiempo y con base en las consideraciones que hemos hecho pensamos que no habrían grandes cambios en las tendencias existentes respecto a los indicadores identificados en el nivel de muy importante en lo que respecta a los indicadores económicos vemos una tendencia similar pensamos que en el ámbito planteado de 5 o 10 años el escenario tendencial vendría a comenzar a manifestarse más bien en tendencias que van a cambiar dentro de los escenarios social cultural y ambiental ello fundamentalmente por elementos que no se han podido controlar hoy día y que están generando presiones y cambios como parte de las tendencias actuales y continuarían generando efectos sobre los indicadores de estabilidad resiliencia y confiabilidad y los indicadores de equidad en particular resaltamos aquí el que la capacidad local de superar eventos graves conflictividad y crisis podría tender a descender y la efectividad de los mecanismos de resolución de conflictos locales podría tender a reducirse dada el aumento de la presión en los recursos que implica el aumento tendencial en la densidad poblacional la cantidad de población del género femenino en relación a la población masculina en razón de la migración el porcentaje de población urbana la afectación a las redes de gobernanza por actividades ilícitas en la región el porcentaje de población pobre el índice de malnutrición los habitantes en zonas climáticamente vulnerables y la cantidad de conflictos socioambientales asimismo en cuanto a el escenario tendencial en cuanto a indicadores ambientales hay tres que nos parecen buenos ejemplos de cómo bajarían los indicadores de estabilidad resiliencia y confiabilidad y los indicadores de autodependencia en particular un aumento en la huella de carbono un aumento en la huella hídrica y esto precisamente porque el impacto por afectación por las sequías y lo que ello implicaría para las cuencas haría que el agua disponible fuese menor esto es un ejemplo de los indicadores que vemos que a pesar de que se mantengan las tendencias en cambio en un ámbito de cinco o diez años pues serían afectados por por el agravamiento de las tendencias que se están dando al momento bien no sé si hay preguntas u observaciones con respecto a los comportamientos que describimos dentro del escenario tendencial ok finalmente en un escenario pesimista tenemos que no se cumplen la finalidad objetivos y efectos del programa golfo resiliente se empeoran las tendencias de evolución de los indicadores hasta hoy día y se agravan los elementos que están afectando a la región del corredor del mandio golfo de fonseca que son difíciles de controlar como lo son los efectos apuntados antes del cambio climático procesos migratorios etcétera algunas tendencias socioecológicas resumidas nos dicen lo siguiente en el ecosistema del manglar la reducción de la cobertura de manglar continuará generando una mayor fragmentación donde fenómenos como el de la erosión de la línea de costa remoción de sedimentos blandos y rompimiento de estabilidad de las islas barrera compuestas por bancos de sedimentos limo arcillosos serán cada vez más recurrentes en este panorama posiblemente el impacto del cambio climático y fenómenos como el enos el niño serán cada vez más intensos poniendo en riesgo la producción acuícola la agricultura y a las comunidades que dependen directamente del corredor y su estabilidad como la pesca el aprovechamiento de moluscos y el ecoturismo en procesos sedimentarios y erosión en las cuencas se aumentará la deforestación y los cambios en el uso del suelo que eliminen la cobertura forestal o vegetal por actividades económicas no sostenibles con ello el aumento de arenas en el golfo se dará permitiendo la propagación de especies invasoras y reduciendo los espacios donde actualmente se desarrollan los bosques de manglo respecto a efectos a la pesca a partir del estado de conservación del corredor aumentan las prácticas nocivas e insostenibles en el corredor deteriorando y fragmentando el ecosistema al punto que su estado de conservación es desfavorable y pone en alto riesgo la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos derivados por ende las pesquerías asociadas a los recursos pesqueros se ven altamente afectadas respecto al turismo aumentan las prácticas nocivas e insostenibles en el corredor deteriorando y fragmentando el ecosistema al punto que su estado de conservación es desfavorable y pone en alto riesgo la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos por ende la visitación turística se reduce y la actividad económica pierde su potencial sobre la acuicultura aumenta el deterioro y fragmentación del corredor del manglar lo cual impacta negativamente a las plantas y estanques de producción acuícola debido a constantes inundaciones en las zonas que no cuentan con una cobertura de manglar que sirva de escudo protector se da un aumento en sedimentos sales y potenciales especies nocivas e invasoras en los estanques deteriorando la calidad del producto sobre la mancha urbana y el deterioro del corredor los poblados de Tamarindo la Unión y San Felipe en El Salvador el cubulero el aceituno la baraja la brea agua fría playa grande san lorenzo y los delgaditos en Honduras puerto morazán y nicaragua se desarrollan sin planificación urbana y tienen un aumento considerable por el deterioro y fragmentación del ecosistema de manglar lo cual reduce las áreas con cobertura vegetal aumentando el riesgo de erosión de la línea de costa y desmejorando los servicios ecológicos y los beneficios derivados del corredor sobre la conflictividad en la zona borde el corredor acelera el proceso de deterioro y fragmentación por el aumento de las prácticas insostenibles en la zona colindando reduciendo la resiliencia y capacidad adaptativa del ecosistema producto del cambio climático la variabilidad climática y sus fenómenos tales como el aumento del nivel del mar e impacto de las tormentas tropicales y huracanes ya dentro del estado de un escenario pesimista si comenzamos a ver cambios dentro de dimensiones en las cuales no veíamos un cambio de tendencias y pues en un escenario pesimista a como lo visualizamos nosotros destacan algunos efectos negativos adicionales en el descenso en condiciones de estabilidad resiliencia confiabilidad y de equidad así por ejemplo la fortaleza de la institucionalidad de las redes de gobernanza pensamos que se podría reducir y la existencia de mecanismos de participación de los grupos de actores en la gobernanza en sus diferentes niveles en la región también se podría reducir dada la situación de crisis que podría traer un escenario pesimista esto pues implica por supuesto un deterioro de la democracia en cuanto a los indicadores económicos también comenzamos a ver que se rompen algunas tendencias y se agravan y pues queremos resaltar aquí efectos negativos adicionales en las condiciones de productividad así por ejemplo el nivel de desempleo aumentaría el potencial turístico del paisaje bajaría la fortaleza de las redes de comercio y cadenas de valor bajarían reflejando también un descenso en condiciones de estabilidad resiliencia y confiabilidad y de las condiciones de equidad en la economía de la zona y respecto a los indicadores socioculturales tendríamos efectos posiblemente negativos también en cuanto a condiciones de estabilidad resiliencia y confiabilidad y condiciones de equidad que podrían resultar en términos de indicadores un bajo en la cobertura de servicios públicos básicos en la efectividad y permanencia de las organizaciones locales y en indicadores como el índice de desarrollo humano finalmente en el ámbito ambiental resalta el hecho de que veríamos un potencial descenso en las condiciones de productividad que también iría acompañado de un descenso en las condiciones de estabilidad resiliencia y confiabilidad o equidad y en las condiciones de autodependencia así por ejemplo la disponibilidad del recurso hídrico seguridad hídrica la calidad del agua habría una disminución en los cambios sostenibles en el uso del suelo es decir habría más cambios insostenibles en el uso del suelo se reduciría el porcentaje remanente y el grado de protección de las zonas de manglares se reduciría la infiltración y la disminución del nivel de erosión del suelo es decir la erosión aumentaría se reduciría la suficiencia de los recursos para la conservación ambiental se reduciría la participación de los grupos sociales en las decisiones y la gobernanza de los ecosistemas aumentarían el número de especies amenazadas o en peligro de extinción aumentaría el impacto ambiental de las actividades ilícitas en los ecosistemas de la región aumentaría la tasa de deforestación las zonas impactadas por aumento en el nivel del mar y salinización la tasa de explotación impactos en existencia de recursos marinos los impactos por actividades humanas en las zonas de manglares y la afectación por las sequías e impactos sobre las cuencas para citar algunos de los ejemplos pues que están dentro de los indicadores que fueron catalogados como muy importantes bien hasta aquí lo que tiene que ver con los escenarios los indicadores y las tendencias integrando algunos de esos indicadores voy a proceder a mostrarles algunas de las tendencias generales que tienen que ver con los resultados obtenidos de los talleres anteriores y que se relacionan con los indicadores antes de proseguir con eso quisiera preguntarles si hay alguna alguna consulta o alguna observación Bernardo dime entonces bajo la bajo el planteamiento que se estaba haciendo en un escenario tendencial el programa básicamente serviría de represa para continuar la degradación y para para que el deterioro se se contengan ni siquiera se frene en alguno es correcto ¿qué pasa si quitamos el proyecto? creemos que aumenta la posibilidad entre el escenario tendencial y el pesimista ya gracias es que hay indicadores ecológicos que son que son bastante preocupantes y que tienen potencial impacto en una década o menos sobre la sobre los otras las otras dimensiones del indicador ¿alguna otra observación? bueno voy a antes de comenzar con esto con esta sección voy a pedirles que hagamos un pequeño recredito para efectos de poder atender necesidades fisiológicas rápidamente ¿de cuánto tiempo? regresamos démonos 10 minutitos ok gracias presuponiendo es que o hay una ejecución parcial o se logran cumplir algunos de los objetivos por otras razones pero que básicamente se mantiene dentro de las tendencias que están dándose ahorita ok pero entonces ese sería un escenario sin proyecto por así decirlo pero que se logran algunas de las actividades que están previstas ahí sin proyecto no es no es dependiente del proyecto ok ok gracias si si porque pues nos pareció muy arriesgado el ponernos nosotros a dividir cuáles actividades se podrían implementar o cuáles no entonces el que parte de la existencia del proyecto es el optimista ok gracias bien yo no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver la la consulta del INETER pero los compañeros nos planteaban que bueno qué pasa si tenemos una situación en la cual se plantea o sea que si se plantea un escenario que sea intermedio en relación a la implementación o no del proyecto dice textualmente en función de los escenarios presentados se tiene alguna propuesta de escenario intermedio que incluya todas las acciones del proyecto o se construirá más adelante en realidad contestaba yo la pregunta es muy muy interesante muy importante el escenario optimista es el que parte de que la implementación del proyecto sea con todas sus acciones sin embargo cuando ustedes lleguemos al final de este ejercicio se pretende que ustedes durante la semana entrante evalúen la viabilidad de los escenarios y si ustedes piensan por ejemplo que no todas las condiciones del escenario optimista son viables es importante que indiquen bueno que plantearían ustedes como elementos de un escenario intermedio entonces pues les agradezco mucho por esa observación y espero que la podamos incorporar dentro del trabajo que ustedes van a hacer a la hora de evaluar la viabilidad de los escenarios la semana entrante bien continuo tenemos una consulta acá y tú ¿cómo no? solo queremos saber si ya tienen el mecanismo o el o el sistema para lo que va a ser digamos el monitoreo y seguimiento a estos 103 indicadores que se han identificado inicialmente ¿verdad? y lo otro es no sé pues nosotros bajo experiencia que hemos tenido anteriormente con dos proyectos ¿verdad? se hicieron una lista ¿verdad? así de varios indicadores una lista que también igual estaba muy cargada ¿verdad? con 85 indicadores por ahí que se habían identificado para poder monitorear y dar seguimiento a esas actividades o a esas acciones de estos 103 indicadores basados en esa experiencia que hemos tenido ¿considerarían ustedes a lo mejor que podría hacerse una priorización por cada uno de los sectores ¿una perdón una ¿qué? una priorización de indicadores ¿verdad? de estos 103 hacer una priorización por cada por cada por cada uno de los indicadores identificados en cada sector ante económico ¿se entendió? sí 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 entendí yo tal vez para ubicar la intención nuestra nosotros no estamos estableciendo el sistema de monitoreo para el proyecto en realidad eso lo va a terminar estableciendo el proyecto mismo nosotros con vista de esta lista de indicadores digamos creamos los escenarios y planteamos las tendencias de la línea base efectivamente si para efectos de desarrollar un sistema de monitoreo efectivo hace falta hacer una priorización mayor de la que se hizo y que tome en cuenta las condiciones viables de monitoreo o que tome en cuenta las necesidades de mejoramiento de incorporación de indicadores pues eso es algo que si lo tiene que desarrollar el programa mismo pero digamos que no entra dentro de la perspectiva nuestra pero la observación que estás haciendo si va a quedar registrada para efectos de que sea tomada en cuenta a la hora de desarrollar el mecanismo de monitoreo del proyecto ok entendido mi estimado gracias bien continúo este en cuanto a las tendencias que hemos obtenido de los resultados de los talleres de el año pasado quiero igualmente y en paralelo al desarrollo de los escenarios quiero presentarle las tendencias que encontramos en la misma forma es decir abarcando las diferentes dimensiones una por una así que en primer lugar voy a hablarles sobre las tendencias que tienen que ver con la gobernanza y en particular ustedes recordarán que hicimos una serie de mapas de redes de gobernanza esos mapas de redes de gobernanza nos ayudan con la identificación de los actores que son esenciales para una gobernanza conjunta en función de dos características que ustedes mismos identificaron en los talleres la primera era el grado de centralidad el grado de centralidad básicamente tenía que ver con donde en el mapa de gobernanza ustedes ubicaban a los diferentes actores aquí tienen ustedes una tabla que nos muestra el nombre del actor el número de menciones y el porcentaje del número de menciones del total de menciones que se hicieron en los talleres este fue uno de los ejercicios que nosotros si pudimos hacer en conjunto tanto en el taller de managua como en el taller de chinandega y en el caso de la centralidad recuerden que se refería a actores que la gente piensa que son esenciales para efectos de que se dé el funcionamiento de la red es decir son esos actores que la gente piensa ok sin esos actores no hay un sistema que permita hacer gobernanza ambiental aquí destacan disculpen ahí por el por el dedazo destacan varios actores en primer lugar la centralidad de Marena que tiene el mayor número de menciones cuatro menciones es decir estuvo en cuatro mapas luego INPEZCA INAFOR las asociaciones de pescadores acopladores pescadores y acuicultores y protagonistas locales que tuvieron también dos menciones la naval y los grupos comunitarios que algunos llamaron comunidades comunitarias todos estos tuvieron menciones por lo menos en dos de los mapas desarrollados ahora recuerden que los mapas hacían una distinción entre lo que era el grado de centralidad y el grado de influencia que se tenía porque si bien es cierto podía ser que un actor no fuese ¿cómo se llama? un actor indispensable podía ser que participara en la red de gobernanza pero tuviera una influencia importante entonces en este caso nos estamos refiriendo a la centralidad una vez que clasificamos los actores de acuerdo con su centralidad por sector nos encontramos que la tendencia de la evaluación que hicimos en Nicaragua nos muestra que en cuanto a la participación de actores la importancia de la centralidad se da en un 65% de menciones refiriéndose a instituciones del sector del gobierno central y un 19% con mención a actores del sector de empresa privada y aquí están incluidos los pequeños productores también en cuanto a el mayor peso en la red que es el otro elemento que les decía yo a ustedes fue interesante ver que en este caso en cuanto al peso tenemos a las alcaldías como un actor que tiene peso reconocido por los actores con el nivel de 3 asimismo Marena Impesca el sector pesquero y acuicultura las ONGs en particular se mencionó el caso de la fundación líder y las comunidades o líderes comunitarios estos tuvieron un número por lo menos de 3 menciones es decir aparecieron entre 3 y 4 mapas realizados calificados por sector vemos que en este caso en el caso de el peso dentro de la red igualmente la mayoría de los actores mostrados son del sector del gobierno central con un 48% de las menciones y se sigue por los actores de la empresa privada con un 25% de las menciones en el caso del peso vemos un ligero aumento en cuanto al sector de sociedad civil que sube a un 15% y también el sector de gobiernos locales que sube a un 10% entonces desde la perspectiva de los talleres nicaragüenses los actores centrales y con mayor influencia para una gobernanza trinacional son actores del sector estatal sector privado con participación reconocida también del sector de sociedad civil y de los gobiernos locales específicamente resalta el papel de Marena en cuanto a su centralidad y resalta el papel también en cuanto a su peso el papel de las alcaldías y la gobernanza local respecto a los avances del diagnóstico en el ámbito de alternativas económicas uno de los ejercicios que hicimos en los talleres fue qué alternativas productivas sostenibles pensaban los actores del corredor de Manglar Golfo de Fonseca que tienen mayor grado de viabilidad cultural legal económica y ambiental en este caso vemos los resultados de lo que es la evaluación que se hizo en el Golfo de Fonseca del lado de Nicaragua aquí tenemos los ranqueos que hicieron los diferentes actores y en estos ranqueos se indica en el título que un 70% está indicado por un ranqueo de un 2.8 y la línea roja representa lo que sería un 60% de aprobación digámoslo así representado por el 2.4 como un criterio en el grado digamos más estricto estas son actividades existentes a las cuales los actores consideran que se les puede introducir perdón prácticas de menor impacto prácticas sostenibles y que en sus herramientas indicaron prácticas específicas que reconocían en ellas destacan en este caso en el caso de Nicaragua una cantidad bastante importante de actividades que superan el umbral del 70% que van desde el cultivo del maíz los servicios relacionados al turismo el cultivo de árboles frutales el cultivo de frijoles la apicultura la pesca artesanal el cultivo de tubérculos la crianza de cerdos la crianza de aves la acuicultura las plantaciones forestales otra agroindustria y el comercio recuerden que nosotros también hicimos una consulta de el caso de actividades nuevas actividades pues que no que no están necesariamente listadas en los estudios de diagnóstico anteriores y en este caso también los actores nos hicieron una evaluación los criterios son los mismos con un umbral de un 70% en la calificación del 2.8 en el caso nicaragüense se nos indicó que tienen viabilidad en los ámbitos planteados el turismo rural comunitario o de manglares las plantaciones forestales el manejo de flora el manejo natural del bosque la actividad apícola relacionada a los manglares el etnoturismo la agricultura orgánica otras alternativas de pesca otras formas de agricultura y la producción de energía solar u otras formas de energía una de las cuestiones que nos quedan a nosotros con respecto a esta identificación y partiendo de que este ejercicio solamente lo pudimos hacer en el taller de Managua es que definitivamente la perspectiva con respecto a esta viabilidad es bastante optimista en el caso nicaragüense pues si la comparamos con la evaluación que nos da el promedio de todas las actividades en los en todos los talleres realizados tanto en El Salvador como Honduras y Nicaragua nos encontramos que la situación digamos en cuanto a la viabilidad baja un poquito en cuanto a actividades existentes a nivel trinacional las actividades que rompen el umbral del 70% son el turismo el cultivo de sandía el cultivo de árboles frutales la pesca artesanal la crianza de aves la acuicultura y el comercio y en el caso de las actividades nuevas comillas nos encontramos con que las que rompen el umbral son solamente cuatro el turismo rural comunitario o de manglares las plantaciones forestales el manejo natural del bosque y otras alternativas de pesca con base en eso pues partimos de que resumimos la tendencia diciendo que desde la perspectiva nicaragüense y trinacional hay numerosas opciones para introducción de prácticas y actividades sostenibles pero que bueno existe digamos esa comparación hay un hay un nivel de optimismo mayor de los resultados que se obtuvieron en Nicaragua las de mayor viabilidad se concentran en los sectores de turismo pesca forestal y apícola y en actividades existentes como la producción de frutales ciertas actividades agrícolas sistemas silvopastoriles acuicultura agroindustria y comercio entre otros ahora ¿qué mecanismos pueden utilizarse para efecto de financiar esas mejores prácticas de acuerdo con el ejercicio de consulta que hicimos también en los talleres de la primera ronda este ejercicio una vez más solamente lo pudimos hacer en Managua por el tiempo que tomaba y no lo pudimos hacer en el taller de Chinandega los resultados del taller de Managua nos mostraron una percepción también bastante optimista con respecto a los mecanismos disponibles y que son viables y pues esto es interesante porque las preguntas que se hacen con respecto a las condiciones técnicas para efectos de que estos mecanismos puedan ser viables son bastante indirectas entonces digamos si demuestran un sentir auténtico de que esas condiciones existen para efectos de mejorar la comprensión les voy a mostrar aquí la clasificación de los diferentes sistemas donde lo que destaca son las formas más tradicionales de financiamiento que vienen de los sistemas de pagos públicos y que incluyen cosas como el cofinanciamiento los subsidios y los impuestos y deducciones son los que muestran mayor viabilidad evidentemente en Nicaragua de acuerdo con esos resultados no siendo tan viables aquellos de comercio libre regulado pero sí siendo viables los que tienen que ver con los acuerdos privados autogestionados que se trabajan con el sector privado especialmente las concesiones y finalmente siendo viables también de acuerdo con los resultados que nos dio este taller los procesos de etiquetado y certificación como son las certificaciones orgánicas o de menor impacto ambiental entonces en estos mecanismos fue lo que pues se presentó como resultado de el análisis de viabilidad de mecanismos financieros en Managua contrastando estos resultados con los resultados que nos dio en promedio de todos los talleres definitivamente en el caso nicagüense hay mayor nivel de opciones y de viabilidad de acuerdo con lo que nos dijeron los actores pero si es común la tendencia de que la mayor viabilidad se da en los pagos públicos particularmente los mecanismos que señalamos los cofinanciamientos los subsidios y los impuestos y deducciones y en los acuerdos privados autogestionados en particular las concesiones y los procesos de etiquetado y certificaciones con base en eso este resumimos pues como tendencias que desde la perspectiva nicaragüense y tri nacional hay numerosas opciones viables para la introducción de mecanismos financieros acorde con el sentido de los actores nacionales y del territorio y las de mayor viabilidad se concentran en el sector de pagos públicos todavía al igual que en otros sitios de centroamérica dependemos de la de la visión de la cooperación pero sin embargo se observan posibilidades importantes en las categorías de acuerdos privados autogestionados como las concesiones y de etiquetado y certificaciones como es el caso de iniciativas como Global Gap que lo pongo ahí porque es una opción de certificación que tal vez ustedes conozcan y que incluye por ejemplo los productos acrícolas como productos de menor impacto bien voy a cerrar la presentación de indicadores base para los para consideración de los escenarios con la presentación de algunos indicadores socioambientales que ya provienen de nuestros resultados en primer lugar les muestro la información preliminar que tenemos en estos momentos en términos de cobertura del suelo y para para hacer este análisis se hizo un análisis de fotografías aéreas en 1969 para compararlo con información recopilada de imágenes satelitales en el año 2019 y que contrastamos también con los reportes de el CATIE realizado por el CATIE en el año 2001 y en el año 2018 por IDOM en cuanto a la cobertura del manglar ven ustedes que de acuerdo con nuestra estimación la cobertura de manglar más o menos abarcaba unas 118 mil casi 900 hectáreas por allá por el año de 1969 teniendo un registro en el cálculo que hizo don Lenín Corrales en el año 2001 de 80 mil 870 hectáreas en el estudio del IDOM en el 2018 de 76 mil 336 y en la información que pudimos nosotros recopilar de la información satelital que pudimos accesar más o menos de 73 mil 250 hectáreas al año 2019 durante todo el periodo eso implica una pérdida más o menos de 456 kilómetros cuadrados un 38% de la cobertura existente al año de 1969 una reducción del bosque en la región también de cerca de un 34% un aumento de los asentamientos en un 17.2% un aumento en las zonas de pastos más o menos un 82% un aumento en las zonas de cultivos de un 50% y un aumento en la producción acuícola de un 81% aquí hay algunos refinamientos que todavía tenemos que hacer para efectos de precisar la ubicación de las salinas ahora esta esta información es importante en lo que respecta a la salud del ecosistema la salud del ecosistema depende del balance de sedimentos y los sedimentos blandos son importantes para efectos de que se mantenga la salud de los ecosistemas de manglar y las condiciones de las cuencas tienen que garantizar el aporte apropiado de esos sedimentos blandos en cuanto a las líneas costeras hay fenómenos que se están dando en dos lugares en particular que implican un nivel importante de disminución perdón de retroceso en la línea de costa y que hemos detectado entre el año 2004 y el año 2019 en los sectores de Padres Ramos y en el sector de Sedeño en Choluteca que no son causadas humanamente pero que tienen consecuencias en los medios de vida de la región y que tienen que ser factores tomados en cuenta para efectos del diseño del programa Golfo Resiliente en estos mapas ven ustedes pues como ha retrocedido la línea costera por efectos de diferentes factores en cuanto a la percepción local y nacional de los activos y servicios ambientales del corredor del Manglar si recuerdan hicimos un ejercicio de identificación en mapas verdes que consistía en íconos y estos íconos luego nosotros los traducimos a materia de servicios ecosistémicos para determinar algunas tendencias nos da ahorita algunas tendencias que les podemos presentar por ejemplo la siguiente aquí tenemos la distribución de los diferentes tipos de íconos que se pudieron recopilar de los talleres realizados y en este sí pudimos tener los seis talleres es decir en este también participó participaron los asistentes a los talleres de Chinandega la mayoría de íconos relacionados con el género de naturaleza lo que la gente relaciona con la riqueza natural fueron ubicados en los volcanes Coziguina Conchagua y cerca de lo que es el corredor del Manglar es decir hay una buena percepción de que la riqueza natural de la región se relaciona con estas características naturales hay espacios con concentración de riesgos o desafíos percibidos de manera colectiva destacan verán ustedes donde se acumulan los puntitos rojos la bahía de la unión el Manglar de Padre Ramos y las zonas cercanas a Choluteca los íconos relacionados a cultura y sociedad han sido ubicados a lo largo del golfo lo cual sugiere una separación de los espacios naturales de las zonas destinadas a las actividades de desarrollo social o económico los peligros y desafíos identificados incluyen áreas insalubres áreas vulnerables al cambio climático basurales contaminación acústica contaminación del aire deforestación fuentes de contaminación del agua rellenos sanitarios sitios arruinados transferencia de residuos tratamiento de aguas residuales y zonas de desastre la frontera entre Honduras y Nicaragua tiene una alta presencia de camaroneras y salineras que parecen relacionarse con la ubicación allí de un buen número de íconos de peligros y desafíos y se comentó en particular en el taller de la unión que hay un espacio de alta gradación del corredor ubicado en la bahía de la unión en términos de los la identificación de servicios ecosistémicos que representan estos íconos podemos observar cómo se muestra un nivel de bioalfabetización en los participantes de los actores en los cuales la mayoría de los íconos identificados son de servicios ecosistémicos de características culturales como por ejemplo el turismo la recreación los valores científicos y investigación con los servicios ecosistémicos de suministro esto en el caso de Nicaragua se colocaron un total de 170 íconos los servicios de suministro incluyen alimentación y otros tipos de servicios de igual o similar característica esto fue seguido de los la ubicación de los íconos de soporte de servicios ecosistémicos de soporte como por ejemplo la protección del suelo la regulación del régimen hídrico y los peligros y desafíos esto de hecho fue consistente con el comportamiento de toda la muestra de 397 íconos que fueron ubicados por los actores locales en el caso de los servicios de soporte un 23% perdón en el caso de los servicios culturales un 23% a nivel de toda la muestra de los 6 talleres y en el caso de los servicios de suministro un 21% es decir la tendencia similar a la tendencia que se ubicó en Nicaragua con un porcentaje exactamente igual de íconos en peligros y desafíos y en servicios de soporte en cuanto a la importancia a nivel regional y a nivel nacional de los servicios ecosistémicos en específico se marca aquí los servicios de aprovisionamiento y regulación de acuerdo con los talleres realizados en Nicaragua y se muestra un umbral de un 60% pero señalamos también o resaltamos aquellos que superan el 70% en este caso resaltan por ejemplo servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación como el control de enfermedades y plagas para el nivel local y como la pesca para el nivel local seguidos de servicios como la dispersión de semilla y las plantas medicinales para el nivel local también nótese que los servicios que se califican por encima del umbral del 60% para el nivel nacional incluyen el de pesca y el control de enfermedades y plagas en términos de los servicios culturales y de soporte los servicios ecosistémicos que destacaron en la percepción de los actores son la protección contra desastres inundaciones etcétera la protección de los mantos acuíferos e interesantemente el turismo ahora el turismo y la conservación de la biodiversidad muestran un nivel mayor de consideración de importancia para el país que para el nivel local comparando estas tendencias con las tendencias trinacionales encontramos que a nivel de todos los participantes de los talleres en los tres países hay una mayor cantidad de servicios ecosistémicos que son reconocidos por encima de los umbrales y que benefician al nivel local aquí en el caso de los de aprovisionamiento y regulación se incluyen por ejemplo el de alimentación que también se proyecta como importante a nivel nacional el de pesca el de combustibles sobre todo la leña el de control de enfermedades y plagas polinización dispersión de semillas y regulación del régimen hídrico y en el caso de los servicios ecosistémicos culturales y de soporte tenemos también un mayor número de servicios que fueron específicamente marcados como importantes incluyendo también aparte de los que ya fueron mencionados la productividad primaria de biomasa por supuesto el ciclo de nutrientes la protección del suelo la protección de mantos acuíferos la investigación y la educación al igual que el paisaje y la recreación para el nivel local el turismo y la investigación al igual que la conservación de la biodiversidad para el nivel nacional las tendencias que podemos resumir de estos indicadores es que los procesos de cambios en la cobertura del suelo parecen ilustrar una pérdida consistente desde 1969 de las zonas de manglares en el golfo con las consiguientes consecuencias en términos de cambio en la disponibilidad de servicios ecosistémicos y sus consecuencias sociales económicas podemos comprender el nivel de impacto que esto puede tener en la percepción de valor que le ponen los actores a los diferentes servicios ecosistémicos debemos tomar en cuenta que hay procesos no necesariamente inducidos que implican retos para los medios de vida y la conservación en varios sectores del golfo y ellos por ejemplo incluyen los impactos sobre las zonas costeras de Padre Ramos y Sedeño las consecuencias de los escenarios tendrán un efecto y deberán tomar en cuenta las condiciones de estas zonas asimismo se parte de que para poder implementar un programa como Golfo Resiliente se requiere de una base social que tenga un nivel de bioalfabetismo y sensibilización suficiente para comprender la dimensión de su impacto y comprometerse con los procesos que genera las percepciones de los actores nacionales y del territorio reflejan varias tendencias respecto a su bioalfabetismo en lo que respecta a los íconos de los mapas verdes hay un importante nivel de conciencia sobre la presencia de activos naturales de los ecosistemas de manglar y elementos destacados se identifican con claridad varias zonas de peligros y desafíos resaltando la bahía de la unión Padre Ramos y la frontera entre Honduras y Nicaragua y la priorización de los íconos en los mapas verdes reflejó una tendencia de mayor reconocimiento de los servicios culturales y de suministro seguidos por los peligros y desafíos al lado del soporte ello sugiere un nivel suficiente de bioalfabetismo y sensibilización entre los actores participantes ahora bien la identificación de la importancia regional o nacional de los servicios ecosistémicos por categorías refleja primero el que se está reconociendo que los servicios que se relacionan con el agua la protección contra eventos extremos la pesca el material genético la polinización el control de plagas ciclo de nutrientes protección del suelo y la alimentación a nivel local son importantes a nivel de esos medios de vida que son proveídos para la gente en la región pero a nivel nacional destacan también los servicios relacionados al turismo la conservación de la biodiversidad y la investigación y lo que dijimos la combinación de las perspectivas de los tres países sube el grado de evaluación de importancia a otra serie de servicios como regulación del clima secuestro de gases de efecto invernadero leña y otras materias primas paisaje educación ciclos de nutrientes y protección del suelo estas diferencias podrían deberse a las variaciones propias de las distinciones entre los países del énfasis productivo en la zona en el caso nicaragüense el énfasis productivo tiene que ver mucho con la acuicultura tiene que ver mucho con productos como la caña y otros y estas diferencias pues se pudieron percibir en los tres espacios del territorio cercano al golfo hay una realidad productiva que podría estar influenciando estas diferentes percepciones y que tiene que ser tomada en cuenta a la hora de diseñar la aplicación del programa de golfo reciente bien me abro a preguntas ok entonces paso a explicarles ya en fase final que es lo que sigue ustedes van a recibir el lunes 30 un enlace para el video de esta videoconferencia que será subido a youtube y pueden ahí repasar los detalles de la exposición y los detalles de diferentes aspectos que hemos hablado acá van a recibir una copia depurada del documento de los escenarios y una copia en pdf de esta presentación así mismo van a recibir un enlace para que puedan entrar a la encuesta en línea que hemos creado en SurveyMonkey SurveyMonkey para los que lo conocen precisamente es un sistema bastante bastante práctico y bastante seguro de poder llenar entrevistas en línea en forma expedita y segura la encuesta de SurveyMonkey les va a pedir fundamentalmente dos preguntas la primera respecto a la viabilidad de los escenarios y la segunda a la aceptabilidad ¿qué queremos decir con viabilidad? bueno ¿qué consideran ustedes que es más posible? que es factible desde la perspectiva de recursos financieros hasta voluntad política para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas y allí les damos una escala de 1 a 9 esa escala de 1 a 9 va desde totalmente posible hasta extremadamente poco posible ¿ok? y creemos que en cada uno de los escenarios tanto el optimista como el tendencial y como el pesimista ustedes nos indiquen su evaluación sobre la la factibilidad la viabilidad de este escenario esto es totalmente digamos de acuerdo con los recursos que ustedes ven que hay y la realidad existente hoy en día estamos conscientes de que en estos momentos estamos en una en una realidad pues excepcional con respecto a lo que está pasando en estos momentos en todos los países del Golfo de Fonseca pero les pedimos pues que puedan indicárnoslo hasta donde sea posible con la presunción de que ya se ha superado la situación que tienen los países que están en estos momentos con restricciones por el COVID en segundo lugar les pedimos que si hay alguna tendencia que ustedes piensan que puede ser diferente respecto a los indicadores que por favor nos lo indiquen y asimismo observaciones como la que la que hicieron los compañeros del INETER resultan muy importantes que se incluyan en este espacio se puede desarrollar un escenario intermedio bueno eso es algo que que es interesante de evaluar ahora con respecto a la aceptabilidad lo que queremos es que es lo que ustedes sienten con respecto de cada escenario de acuerdo con su percepción de la realidad de la actual situación política económica social y ambiental del corredor del mangle una vez más les pediríamos que asumiramos que la que la etapa esta del COVID-19 ya ha sido superada y en cuanto a su aceptabilidad también les hemos dado una escala de nueve opciones que van desde perfecto como un uno hasta nueve que es extremadamente mal y les pedimos que en el caso de cada uno de los escenarios nos digan bueno desde perfecto hasta extremadamente mal cómo se sienten ustedes con cada uno de estos escenarios las encuestas les solicitaríamos que nos las llenen para el 3 de abril que es cuando vamos a cerrar la recepción para tener cinco días completos de apertura de la encuesta en línea sus respuestas las vamos a utilizar para analizar el comportamiento de los escenarios y sus preferencias tenemos una combinación de indicadores a los cuales les estamos asignando cantidades y asimismo vamos a tener sus percepciones esto nos va a permitir hacer un análisis de múltiples criterios que no señalaría si un escenario es verdaderamente significativamente diferente del otro en cuanto a a sus percepciones de viabilidad y de aceptabilidad y nos va a permitir también identificar patrones y similitudes en sus preferencias que nos ayuden a terminar de desarrollar las recomendaciones respecto a la forma de trabajar con una gobernanza para una gobernanza efectiva para la aplicación del programa Golfo Resiliente bien no sé si hay preguntas con respecto a el proceso que les vamos a mandar para la próxima semana Bayardo tengo una pregunta dígame bueno primero me disculpo porque no estuve en la primera sesión quizás por eso tengo la mayor duda es con respecto al contexto de los escenarios estoy claro que el primer escenario el optimista se refiere a que el programa cumple con todos los objetivos las actividades y se desarrolla con buenos resultados pero no me quedó muy claro el contexto de los otros dos escenarios con base al proyecto o a nivel del contexto nacional o trinacional gracias muchas gracias Juan Ramón el escenario tendencial fundamentalmente parte de tres cosas uno las tendencias de cambio positivas o negativas que hay hasta ahora se van a mantener los factores que puedan estresar las condiciones propias a nivel socioecológico de el golfo de la zona del golfo se van a mantener entonces por ejemplo las tendencias de cambio climático las tendencias de migración van a continuar las tendencias de presencia de actividades ilícitas en el en el golfo van a continuar tal y como están hasta ahora y puede ser que esas que esas tendencias vayan a hacer que algunos de los objetivos del proyecto se cumplan independientemente de que el proyecto exista o no el único escenario digamos que asume la existencia es el escenario de optimista en ese segundo puede ser que se cumplan algunos de los objetivos pero a la velocidad pues y de acuerdo con las condiciones que hay hasta ahora esa es la la presunción fundamental de comportamiento de el escenario tendencial en el escenario pesimista lo que tenemos es pues una presunción de que lo que se da es que más bien bajan las condiciones en todos los niveles las condiciones de apoyo del gobierno las condiciones de la crisis climática las condiciones de presencia de migración etcétera se empeoran y por lo tanto pues se da una una situación muchísimo más crítica y que pone a prueba a todo lo que es la la resiliencia de el del golfo más o menos así resumiría yo que son las presunciones de los de los escenarios del tendencial y del pesimista ¿alguna otra consulta? Bernardo tenemos una consulta aquí también todos los compañeros las encuestas serán por cada una de las instituciones ¿verdad? esa es la primera pregunta y que si realizarán las invitaciones como ustedes ya lo saben ¿verdad? vía cancillería esperando que el día de las 30 nos podamos digamos reunir nuevamente tengo entendido o bajar la información en youtube o algo así entendido y una tercera pregunta es que es después de 3 de abril ¿cuáles serán los próximos pasos a seguir? gracias muchas muchas gracias bueno en relación a la invitación la invitación la vamos a tratar de enviar el día de mañana para efectos de cancillería y los enlaces se van a mandar el lunes en la mañana los enlaces para la encuesta para el video y para los demás elementos ahorita pues tenemos que procesar el video y subirlo la la idea o sea puede ser que ustedes lo trabajen por institución o puede ser que lo trabajen individualmente eso en realidad lo único que les pedimos es que nos indiquen en la encuesta cuando la llenen en qué forma lo hacen para efectos de poder consignarlo así si lo pueden hacer individualmente con nosotros no hay ningún problema digamos porque no puedan reunirse o porque tengan una situación pues que les impida el tener el chance por sus obligaciones la semana entrante eso pues está bien con respecto a lo que sigue después del 3 de de abril lo que sigue después del 3 de abril es que tenemos que hacer los 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 talleres de Honduras y del Salvador y posteriormente a eso vamos a hacer una devolución de resultados que va a haber pasado ya por la por la revisión del diagnóstico por parte de las autoridades de la CCAD y de COSUDE y le haremos una devolución de resultados a los tres países con ojalá ya con una actividad presencial estamos para tratar de terminar todo este proceso para el final de mayo y posteriormente ya digamos lo que sea la implementación del programa viene ya no dependiendo de la línea de tiempo de nosotros sino de los señores de la CCAD y de la cooperación suiza no sé si hay algo que quisieran agregar los señores de la cooperación o de la CCAD en ese sentido no por nuestro lado es que es clara la línea de tiempo que has indicado básicamente más o menos está en esa línea y hay que avanzar para concluir los procesos y hacer las presentaciones formales y la entrega a los diferentes actores ministerios en todos los tres países etcétera para que eso se constituya en un elemento de seguimiento y de trabajo ok Bernardo este nos nos llama la atención verdad que bueno estamos viendo los resultados de los talleres anteriores y todos los escenarios propuestos para Nicaragua tendremos fecha que ustedes nos puedan facilitar el informe de los tres países o por donde vamos estoy de acuerdo con nuestro compañero que hace la pregunta en relación a la línea del tiempo y qué otros productos y pasos van a seguir entonces nos llama mucho la atención esto y queríamos ver por donde vamos a donde vamos a llegar y que nos hace falta más Bernardo gracias perdón ¿quién me habló que me perdí? Walter Campos de INAFOR Bernardo ok gracias entonces ¿qué es lo que querías que te aclarara más allá de la línea de tiempo? bien nuevamente con esto que nosotros estamos viendo estos son los resultados que nos estás presentando de todas las consultas que nos hicieron en los talleres anteriores hasta donde tengo entendido nosotros queremos saber en la línea del tiempo y coincido con el compañero que acaba de hablarte en relación hasta dónde vamos a llegar con estas consultas por dónde vamos porque todavía no tenemos el mapa por dónde vamos con la formulación del programa este bueno ya vamos a llegar a abrir esperando que tengamos alguna digamos algún consenso y no preocupar porque también yo sé que ustedes un trabajo largo con los tres países y es bastante ¿verdad? espero que también el tiempo pasa y vamos llegando a los seis meses ¿no? esa era la pregunta pues y ver ¿por dónde vamos con la línea de tiempo? Sí, gracias Gracias Esta es la última consulta que hacemos nosotros y con esto completamos los insumos que necesitamos para redondear el diagnóstico nada más lo que resta es que se realizaran los talleres de Honduras y El Salvador los talleres de Honduras y El Salvador estaban planificados para ayer ayer y antier el problema es que hubo que suspenderlos por la situación que hay en ambos países que no permite que de conformidad con el juicio de la CSAD se pudiesen realizar y por esa razón pues se nos pidió que atrasáramos en ese sentido la línea de tiempo se llegó al consenso de que se le iba a dar un mes más para efectos de que se dieran las condiciones para poder hacer esas consultas tanto en El Salvador como Honduras y ya lo que pues lo que tiene que ver con la implementación del programa esa línea de tiempo pues sí estaría en manos de los compañeros de CSAD y de la cooperación suiza si quedó claro si gracias estamos bastante claros como estamos esperando que ya tengamos resultados de todo este proceso verdad y dando noticias lo mismo pues te recuerdo de las de las preguntas anteriores y que esperamos noticias el día de mañana o lunes gracias como no gracias bueno entonces este con esto nosotros hemos llegado pues al cierre no sé si los compañeros de COSUDE o de la CSAD quieren ayudarnos con unas palabritas de cierre hola Bernardo hola hola Melanie si bueno muchas gracias Bernardo por la presentación agradecerles a todos su participación en este primer taller virtual de socializar los diferentes tipos de escenarios como parte del diagnóstico socioambiental del programa Golfo Resiliente estamos seguros que todos estos aportes han sido muy valiosos y en la que se han obtenido los resultados ya previstos y concretos estaremos informándoles de de la devolución de los resultados en los tres países de acuerdo a la línea del tiempo que que se ha mencionado les agradeceremos mucho puedan completar la encuesta que se les va a enviar el día lunes 30 y bueno como se ha estado mencionando nuestro reto verdad es buscar el escenario optimista verdad cambios positivos cambios en la equidad también como decían los compañeros verdad también discutir comentar como escenarios intermedios de los que se han presentado también aquí de nuevo muchísimas gracias por su participación a todas y todos verdad y les les deseamos una feliz tarde muchísimas gracias muchas gracias a usted Melanie compañeros de por nuestra parte reiterar el agradecimiento a los colegas participantes en definitiva la conclusión del procesamiento de la información a partir de de esta última etapa que se concluya en los próximos días más lo que entre en los países va a generar un instrumento que nos permita tener claridad sobre el diagnóstico que se ha venido realizando en los últimos meses en la zona del Golfo tanto desde el punto de vista sociocultural ambiental etcétera como la parte científica y de salud de los mangles que también esperaríamos incorporada en el informe final que la CSAD tendría a disposición digamos igual que los ministerios de ambiente de todos los países para que se comparta y se tenga como instrumento de trabajo de base para lo que eventualmente vendría en caso de que bueno se tomen las decisiones en esa vida muchas gracias a todas y todos nuevamente y a Bernardo por la presentación muy buena bueno muchísimas gracias a ustedes también y pues esperamos que tengan la posibilidad de contribuir positivamente con los instrumentos que les vamos a enviar y les agradecemos mucho por todo el tiempo que ustedes nos han compartido y que nos han dado tan generosamente esperamos que todos estén bien seguros y seguras y pues un gusto el poder haber estado con ustedes el día de hoy tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias muchas gracias saludos hasta luego gracias adiós buenas tardes